hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy les vamos a presentar este es un accesorio o una extensión para convertir vga a hdmi bueno cómo es eso si de pronto tú tienes una computadora una torre viejita o puede ser un computador portátil viejito que venga sin hdmi entonces este adaptador te va a ayudar a convertir vga el conector citó azul donde tú conectas el monitor a la torre este conector va a ir conectado entonces a tu torre y va a salir hdmi lo que utilizan los televisores modernos para alta definición es un cable que te permite transmitir vídeo y audio a la vez pero tristemente muchas veces cuando tú tienes una torre de computador y necesitas pasar la imagen a tu televisor a veces te dicen no tienes que comprar una tarjeta gráfica para que puedas hacer es y que tenga hdmi bueno no es necesario en realidad hay un existe este accesorio que nos puede ayudar entonces aquí lo tenemos lo interesante de este accesorio es la resolución que nos va a permitir no nos va a permitir una buena resolución dice de 720 1080 1080p y acá está la resolución por cuadrado dice 800 por 600 a 1920 a 1080 o sea es una resolución muy buena para cualquier televisor desde tu torre viejita que tenga vga entonces vamos a abrirlo y vamos a conocer un poco el accesorio y te voy a explicar un poco más este accesorio por ejemplo lo adquirimos aquí en colombia es muy fácil de adquirir puedes utilizar alguna plataforma en línea o alguna tienda donde vendan este tipo de accesorios para computadoras o televisores entonces aquí lo tenemos mira este es un puerto vga el cual va a tracito de tu torre donde tú conectas el monitor normal tú lo conectas y cuál es el objetivo de que este puerto se convierte en un puerto hdmi un conector hdmi donde se conectan los televisores o monitores modernos entonces recuerda entonces esta es una salida de vga a hdmi porque lo existe al revés no hay unos que son al contrario que vienen de hdmi para convertir a vga pero en este caso es para convertir de vga a hdmi que tiene interesante este adaptador este adaptador acá por ejemplo trae un conector usb cuál es el objetivo de este conector usb que va en esta parte tú vas a conectarlo y este conector lo vas a meter a un puerto usb de tu computadora y cuál es el objetivo transportar energía a esta a esta parte para que esto pueda tener una carga eléctrica entonces lo conectas a tu computadora en un usb qué más tiene normalmente el hdmi transporta tanto vídeo como audio el vga no hace eso sólo transporta vídeo entonces que se necesita ahora otro adaptador que trae acá que lo conectamos acá un punto a punto de estéreo entonces esta parte va donde sale el audio de tu computadora tran lo conectas y luego ya puedes conectar el cable de tu televisor en esta parte entonces ya puedes comenzar a transmitir tanto vídeo como audio de manera sencilla y esto es estos accesorios son muy baratos tú los puedes encontrar en el mercado desde aproximadamente de 8 a 7 dólares no vayas a pagar más dinero y siempre cómpralo en este estilo que traiga estos conectores una alimentación usb para la energía de 5 voltios y que traiga un conector de audio para que todo te lo puede empacar en tu hdmi lo puedas conectar a tu televisor no es necesario recuerda que compres tarjeta gráfica para hacerlo sencillamente debes conseguir este adaptador que va a tu torre y luego sale hacia el televisor entonces me parece una muy buena opción a muy bajo costo no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal de hermanito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc y recuerda cuando estés en suscripciones o te suscribas a nuestro canal no olvides activar la campanita para que recibas nuestros últimos vídeos que los subimos todos los lunes rsc